Conociendo a Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. La historia de Noé. El diluvio universal. Dijo luego Jehová a Noé. Entra tú y toda tu casa en el arca. Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos. Siete parejas, macho y hembra. Para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Antes de que empezara a llover, Dios le dijo a Noé que llevara una pareja de animales, macho y hembra. Y de otros animales comestibles, siete parejas. La gente de la época de Noé no creyó las palabras que él les hablaba de parte de Dios. Se burlaban de él. Y no creyeron que Dios destruiría la tierra con un gran diluvio. Ellos no quisieron reconocerse pecadores y merecedores de su justo castigo. Tampoco quisieron creer en Dios y su promesa de enviarles a un salvador. Dios esperó pacientemente a que ellos cambiaran de actitud por ciento veinte años. Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. Y reheré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Noé y su familia entraron al barco a través de la única puerta que Dios le había dicho que hiciera. Esta era la única forma de salvarse del diluvio y de la ira de Dios contra el pecado de la humanidad. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca. Dios todavía es el mismo. Él está esperando que toda la gente en el mundo escuche sus palabras. Que ellos estén de acuerdo con Él y crean a Él. Pero el día llegará en que Él no va a esperar más, como en los días de Noé. Todos aquellos que rehúsen creer a Dios, sufrirán el segundo juicio divino, la destrucción del mundo, e irán al castigo eterno. Vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová les cerró la puerta. Cuando Dios cerró la puerta, ya era demasiado tarde para los que estaban fuera. Aunque ellos lloraran y rogaran fuera de la puerta, ya no podían entrar al arca. Noé no podía dejarlos entrar porque Dios mismo había cerrado la gran puerta. Los que estaban dentro del arca estaban a salvo, porque Dios los había puesto en lugar seguro. Los que quedaban fuera del barco no podrían huir de la ira de Dios, porque Él los había excluido del único lugar de salvación. Cuando Dios decida que es tiempo de castigar a toda la tierra otra vez, no habrá escapatoria para los que no se arrepientan de su maldad y rechacen su salvación. Y sucedió que al séptimo día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Las fuentes del gran abismo vinieron de los mares y crearon terribles tsunamis. El agua que estaba arriba causando el efecto de invernadero se derramó sobre la tierra formando cataratas de los cielos. Y finalmente hubo lluvia por 40 días y 40 noches. Y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Dios tiene control de toda la tierra, el mar, la lluvia, el viento, el sol, y todo lo demás que Él creó. Toda la tierra se cubrió de agua, aun las montañas más altas. Dios puede hacer cualquier cosa, porque Él es todopoderoso, y nada es imposible para Él. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Todos los que se quedaron fuera del arca, fueron destruidos por Dios. La gran mayoría de las personas le había creído a Satanás, en vez de creerle a Dios. Igual hoy en día, la mayoría quiere seguir a la multitud, y no quieren ir en contra de la opinión popular. La mayoría de las personas aman su pecado, y no quieren arrepentirse. Es mejor que seamos como Noé, que creyó a Dios, y se salvó junto con su familia. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra, ciento cincuenta días. Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con Él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra. Y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos. Y la lluvia de los cielos fue detenida. Dios se acordó de ellos, y detuvo la lluvia. Él envió un fuerte viento para que secara el agua, y apareciera tierra seca. Dios controla la lluvia y el viento. Dios nunca cambia. Él nunca olvida. Él no olvidó que Noé y los demás estaban en el arca. Él hace lo que Él dice. Él dijo que lo salvaría, y lo hizo. Él dijo que destruiría a todos los que se quedaran fuera del arca, y lo hizo. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. El pico más alto de Turquía es el monte Ararat, localizado en la parte oriental del país, muy cerca de la frontera con Irán y Armenia. Se trata de un volcán inactivo cuya cima se encuentra cubierta de nieves perpetuas, que hoy en día resguardan los restos del arca. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió, y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros siete días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Entonces, habló Dios a Noé, diciendo, Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la sierra, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dios aceptó la ofrenda de Noé, así como aceptó la ofrenda de Abel. Dios aceptó a Noé y a su familia, porque se acercaron a Dios de la forma en que Dios les había indicado, confiando en que ellos serían aceptados por Dios a través de un sacrificio sustituto de animales limpios. La sangre de animales no pagó por su pecado, pero les recordaba que el pecado trae la muerte, y Dios los aceptó por poner toda su confianza en Él y en su misericordia. El arco iris es la señal que Dios le dio a Noé para mostrarle que nunca más destruiré la tierra con un diluvio. Han pasado miles de años desde el diluvio, y Dios ha mantenido su palabra. Cuando vean un arco iris, recuerden que esa es la señal de que Dios nunca más destruirá la tierra con un diluvio. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Toda la gente del mundo desciende de estas tres personas. Uno de estos hombres fue nuestro antepasado. Esta historia continuará. Preguntas. ¿Cuánto tiempo esperó Dios para que las personas en el tiempo de Noé estuvieran de acuerdo con Él y creyeran en su palabra? Pregunta número dos. ¿Quién le dijo a Noé cuándo debería entrar en el barco? Pregunta número tres. ¿Cómo entraron todos ellos en el barco? Pregunta número cuatro. ¿Quién cerró la puerta del arca? Pregunta número cinco. ¿Por qué cerró Dios la puerta? Pregunta número seis. ¿Podrá alguien escaparse de Dios cuando Él decida que es tiempo de castigar el pecado? Pregunta número siete. ¿Habían visto las personas la lluvia antes de ese día? Pregunta número ocho. ¿Cómo hizo Dios para que el diluvio cubriera toda la tierra y las montañas más altas? Pregunta número nueve. ¿Alguien fuera del arca pudo escapar de la muerte? Pregunta número diez. ¿Por qué aceptó Dios la ofrenda que Noé le hizo cuando salieron del barco? Pregunta número cinco. ¿Pagaba la sangre de los animales por el pecado de Noé? Pregunta número doce. ¿Qué señal colocó Dios en el cielo para mostrarle que Él nunca volvería a destruir la tierra con un diluvio? Pregunta número tres. ¿Quiénes son los antepasados de toda raza humana, incluyéndolo a usted? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez. Y te espero en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!